qué tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo los recibo con otra vez este hicimos podio en la segunda edición del ironman 50 50 ya completamos dos podios seguidos en esta carrera atrás está duve mi biógrafo él me va a estar haciendo unas preguntas respecto a la carrera bajarles toda la info todo lo que se vio que realmente fue una experiencia muy bacana entonces adelante a jabro entonces cómo estás bueno cómo te sientes cómo te sientes después de este llamado a participar en este ironman 51.50 bueno estará una carrera que no estaba en el calendario realmente era tiempo en el que laura yo pensamos que vamos a estar en europa yo les deje el vídeo la razón por la que no fuimos a europa y al ver que no íbamos a ir yo dije pues pucha esta carrera hizo sol out no va a poder ir realmente pues el año pasado me encantó la edición es la versión cortica más cortica de carrera que tiene que es una distancia olímpica entonces me gustó mucho yo siento que mis entrenamientos híbridos y pues la contextura y todo para ser incluso mejor en las distancias cortas entonces el año pasado me fue muy bien este año queríamos ir se me dio la oportunidad con la marca heineken y pues ahí ahí estuvimos una nota un parche fui solo como pudieron darse cuenta y digamos que me lo tomé más como voy a ir de trabajo voy a ir a parchar nuestra carrera qué tal la experiencia durante esta versión este año bueno increíble en el sentido de que cartagena nunca de ser un lugar mágico para hacer triatlón y realmente estamos en un verano una nota el clima la gente esa vez eran 1200 personas a diferencia del año pasado que no más fueron como 700 de veras que esta segunda edición se notó que era su segunda y que un buen impacto desde su primera edición ya que desde el principio sea los tres meses que se lanzó ya estaba sol out por eso es que yo me quedé por fuera a la hora de decidir ya que quería venir entonces estén pendientes porque la tercera va a estar me imagino que también así y es una carrera que yo pienso ir todos los años porque esta edición cortica de correr en la ciudad amurallada 10 kilómetros es algo imperdible y más cuando no vas con un combo amigos que va de parche y va a demostrar lo que uno ha entrenado sí perfecto bueno comparando tu desempeño de este año con respecto al del año anterior sabemos que en ambos quedaste de segundo lugar qué cambios o mejoras implementaste en tu entrenamiento para que te llevaran a estos resultados bueno repetimos segundo lugar sin embargo muy contentos es porque el año pasado literal tuvimos la suerte que fue una carrera principiantes ninguno agente digamos de los denominados capos o o al menos no muchos fueron a la primera edición mientras que esta segunda edición si se llenó de gente muy pro que lleva años entrenando triatlón que llevan años haciendo podios en otras ediciones de aero man en otras competencias aquí en colombia incluso internacionales entonces realmente llamaba la atención era ver que también iba a ir comparado ya con gente que lleva muchos años porque el año pasado al hacer este podio pues realmente pues una de las cosas que me dijeron lo que sean por ahí era que había sido porque no habían ido los más experimentados estoy de acuerdo no fueron muchos en el año pasado en el top general que vamos como de noveno sexto noveno y segundo en la categoría entre las 700 personas este año con la gente avanzada y todo logramos quedarte segundos en la categoría y top 14 general entonces muy contento con los resultados realmente pues nos pudimos medir con gente que lleva muchos años y logramos sacar otro podio el triatlón es una prueba de resistencia física y mental como llevas esa preparación para estos tipos de eventos que fue lo más desafiante que te enfrentaste en esta carrera yo creo que venimos haciendo las cosas muy bien esto es una pasión una adicción y cuando uno es consistente en el tiempo haciendo repetidamente las cosas pues esa mejora se ve y más encima cuando uno ya buenos hábitos alrededor y siempre lo he dicho y lo que me gusta de precisamente llevar mi cuerpo a competir llevar mi cuerpo a rendir más es los hábitos que uno puede generar alrededor de ello o sea te empiezas a cuidar más en lo que comes en a la hora que te vas a dormir entonces realmente empiezas a sentir más energía en tu cuerpo y empiezas a dar ese peak performance para lo que digamos uno puede llegar a tener ese máximo potencial de acuerdo a los hábitos de acuerdo a esa progresión de entrenamientos entonces es muy chévere ver cómo uno llega llevando el cuerpo a esa distancia respecto a lo más desafiante de este año yo creo que nada pues uno se espera de Cartagena que sea inclemente y fue inclemente vientos cruzados en la bici nunca es vientos a favor un calor infernal estamos en un verano tenaz entonces el calor realmente dio mucho más pesado que el año pasado entonces sí tu evolución como triatleta ha sido increíble qué lecciones aprendiste este año que no habías considerado en las ediciones anteriores de competencias de Terapilamo este año lo que más me gustó fue la calma con la que afronté las cosas y no solamente pues este año sino realmente esta competencia porque pues en mi 73 de Perú que pueden abrir hace unos cuantos meses igual hice muchas cosas en las transiciones por ejemplo lo de ponerme las zapatillas en la bici que no me salían este año me salieron a pesar de que por ejemplo cuando cogí la bici después de la nadada las zapatillas no estaban ancladas bien con los cauchos y se me soltaron entonces tener como esa cabeza fría esa calma de ponérmelas bien mientras pedaleaba sin que estuvieran en su lugar ponerme bien el casco llevar bien los geles todo fluyó demasiado porque yo estaba muy calmado estaba como muy relajado respecto a la carrera respecto a lo que había entrenado así mismo me tiré la peor natación que haya tirado pero la hice muy relajado o sea yo en mi cabeza iba como parchado realmente no pude coger a los de punta porque ellos todavía me llevan demasiada natación y atrás no tuve con quien tampoco nadar motivarme así como para apretar y cuando yo empiezo a apretar duro me empiezo a mover en zig zag entonces dije no me voy a ir relajado voy a ir zona 2 zona 3 a ver cómo salgo incluso pensé pues que iba a dar más pero cuando miré el reloj 27 un minuto más que el año pasado y salí entero nada de vaso nada de mareo realmente pues ahí las fotos en el vídeo que me hicieron se pueden dar cuenta de la cara es muy diferente a como a veces uno sale que hoy pues pucha entonces sí contento con lo que se dice realmente pero creo que podemos exprimir más en esa parte de la natación como ha sido el apoyo de tu equipo y de tus entrenadores en este proceso de mejora constante bueno eso es otro otra cosa que me siento muy orgulloso es porque yo me llevo mi proceso y ustedes saben que yo ya soy pues yo tengo mi club de atletas híbridos realmente pues ya después de ese primer año que fue el año pasado donde tuve un coach y hace dos años también que tenía un proceso pues veía como periodizaban todo pero iba muy acorde también a manejar mis cargas de gimnasio entonces desde que tomé las riendas del asunto y me llevo mi proceso siento que además me da unos nuevos aires de motivación para demostrar lo que uno estudia lo que uno entrena y la verdad muy gratificante ver cómo uno va evolucionando a pesar de que mucha gente dice no es que él no sabe ya muy poquito en el triatlón y yo siempre he dicho algo cuando uno le gusta a uno le sabe y realmente es cuando uno estudia las cosas investiga y eso es lo que venimos aplicando conmigo con mis entrenamientos híbridos incluso con mis asesorados muchos debutaron entonces muy contento con eso muy contento con la comunidad que estamos generando en feroz que ya cada vez crecemos más cada vez más gente se da cuenta que realmente pues se puede mezclar varias cosas no solamente pues perseguir lo cardiovascular sino también perseguir la estética perseguir la fuerza con mi co equipero santiago que es el que estuvo detrás grabando mi mera motivación y es el co coach de feroz nos ayudamos pues a programar a ver qué estamos haciendo bien mal porque uno si a veces necesita esa mirada externa realmente para las cargas entonces creo que lo estamos haciendo bastante bien y lo del apoyo del equipo como digo o sea es una motivación muy grande en el sentido de que ustedes me han visto entrenando con mi team y realmente son pelados individuos que una mentalidad y mucha hambre por las metas de rendimiento por mejorar no solamente también el aspecto de rendimiento sino el físico el trabajo entonces eso estar con individuos en la misma sentencia motivados a progresar te hacen progresar el doble entonces eso se llama la regla del equipo incluso después en un libro de psicología deportiva sólo lo hablan de cómo la percepción de esfuerzo siempre disminuye cuando uno trabaja en equipo entonces realmente anclarse con un equipo y tener gente alrededor que lo inspira uno y lo motive 10 de 10 punto por ahí y por eso es que estoy tan enfocado en construir en la comunidad de feroz alrededor de individuos así como mis amigos que están viendo y como los que van llegando y se van quedando que realmente no estamos aceptando a todos en feroz pues hay una videollamada y de acuerdo a la visión misión que tienen los miramos a ver si lo aceptamos o no qué consejo le darías a los atletas que sueñan con llegar a podio en una de las competencias de triatlón específicamente quizás Ironman que es lo más importante para ellos a nivel mental físico o de planificación el hambre el hambre de mejorar y no solamente pues de ganarle a tal a tal no sino el hambre de mejorarse uno como persona porque esto es un juego pero es un juego que hay que tirar a ganar como todo en la vida y somos seres que les gusta avanzar ganar eso está digamos en los genes de los humanos de los genes animales de perseguir estar en lo más alto de la cadena entonces si están en este juego y realmente se lo quieren tomar en serio ustedes van a pulir sus hábitos van a pulir su alimentación van a rodearse de personas que los motiven inspiren y eso van a llevar que tengan mejores resultados y que a la final eso se traduzca en llegar lo más alto que uno pueda que a mí se ha traducido afortunadamente o pues sí con sus golpes de suerte también aunque la suerte es cuando oportunidad y trabajo duro se cruzan para tener digamos ya dos podios en las dos veces que he ido a este Ironman 50 y un 50 entonces realmente sí hay que trabajar por esa suerte y eso se hace cubriendo hábitos cubriendo lo que uno hace día a día durmiendo bien alimentándonos bien rodeándonos de buena gente hay una cita muy chévere y va respecto rodearse de gente que los motiven y con las que ustedes se puedan medir día a día que son sus amigos mis amigos en mi entorno de amigos por ejemplo que dicen en en el campo de la de la competitividad amistosa se siembran las semillas que en otro campo en otro día sembrarán los frutos de la victoria y eso es lo que pasa con ustedes tienen un grupo de amigos en los que hay candela todos quieren mejorar y todo ahí se está sembrando digamos de las semillas que a la cuando ustedes vayan a competir con otra gente contra otros clubes otras personas en otra competencia están los frutos de esa victoria porque es muy claro es así se traduce por eso es que la competencia amistosa por ejemplo que yo tengo con santiago mi amigo con peri rojo con diego con mis asesorados juan es excelente y eso nos impulsa a mejorar y la verdad que el aspecto que más me motiva a mejorar es ese club de individuos que estamos formando participar en eventos internacionales como el Ironman te conecta con atletas de todo el país y el mundo cómo influye la competencia local e internacional con tu enfoque y la manera como te preparas para las próximas carreras si es muy chévere saber que vienen gente de otras ciudades otros países entonces eso es lo que lo hace más interesante uno empieza también a reconocer gente y de otros clubes otros coach o otras personas que hacen que la competencia sea más interesante que uno diga le quiero ganar a este le quiero ganar a este otro porque realmente como te como digo somos personas competitivas sin embargo sea lo que yo siempre digo y todo eso uno debe enfocar en uno yo por ejemplo pasa carrera estaba diciendo era quiero vencer mi PR del año pasado que fueron 2 horas 20 este año fueron 2 horas 18 pero con unas transiciones el triple de largas porque el otro año el año pasado entramos por un lado salíamos por el mismo este año tocaba ir a una esquina desde el parque la marina salir por el otro entonces se alargaron como dos minutos en dos minutos yo le calculo que se alargaron más entonces yo creo que hubiéramos tumbado en las mismas condiciones y con el calor del año pasado y bien por al menos ocho minutos el PR entonces bastante contentos para no desviarnos de las preguntas y chévere competir contra otras personas con el ambiente que se siente realmente uno se siente como yendo una guerra una guerra chévere y bueno pero la mayor competencia siempre tienes que ser tú versus tú ¿cuál es el próximo objetivo en tu carrera como atleta y cómo visualizas tu futuro en las competencias de resistencia? bueno se viene el 70.3 de Cartagena la razón por la que el Abo y Thirion no me acompañaron ni nadie de la familia porque no quería desgastarme ahí dopamínicamente hay algo que se llama post depresión carrera que cuando uno tiene el bien mayor ahí uno de la carrera y uno queda sin ganas de entrenar eso pasa y el año pasado me pasó con el 50 y 50 y vean todo lo que me pasó en el 73 no llegue con la mejor actitud y bueno cuando uno llega con la mejor actitud como con pereza pasan ese tipo de cosas este año tenemos el 73 estamos súper motivados llegamos fue a entrenar durísimo a seguir demostrando lo que se puede hacer como atleta híbrido entonces se viene el 73 vamos a ver que la competencia es mucho más pesada pues son más personas también el 73 llama la atención de gente más experimentada y pues es una competencia de más resistencia ya no son 10k corriendo los 21k y 90k de bicicleta entonces si va a estar duro va a estar bueno vamos a ver si logramos entrar a podio que es la idea igual o igual también tirar PR yo en Perú lo dejé en 4 horas 44 en mi mente está tirar un 4 horas 35 llegando óptimamente entonces eso es lo que te viene y esto va para largo esta motivación de seguir entrenando porque ya nos escribimos a Ironman de San Andrés entonces también en 7 meses tenemos carrera y carrera tras carrera porque esto es una adicción finalmente que significa para ti ser un atleta híbrido y como es el enfoque multifacético que te ha ayudado a destacarte en las competencias como el Ironman realmente pues es demostrar y que no solamente se necesita hacer una cosa para ser bueno sino que podemos también perseguir vernos bien tener buena masa muscular y para ser fuertes y poder rendir en los deportes ese es el enfoque que yo le he dado a mi canal que le he dado a mis entrenamientos y la verdad pues dar resultados en términos de fortaleza yo me siento exageradamente bien energía cero dolencias muscularmente y se nota pues que los fortalecimientos que uno hace calistenia de gym funcionan y más encima uno se ve una nota realmente pues me atrevo a decir que ninguno de los que llega ahí en la línea al menos en el top 20 tiene el mismo físico que uno tiene a nivel de masa muscular a nivel de porcentaje de grasa a nivel de fuerza entonces eso se siente igual muy muy bueno en la mente decir como bueno ya estoy cogiendo un nivel exagerado acá pero yo también tengo otro nivel que puedo demostrar en fuerza en mi físico en lo que hago día a día esta comunidad de atletas híbridos está creciendo pues gracias al ejemplo que yo doy al ejemplo de otra gente en otras partes del mundo que yo he visto que se está dando y realmente pues es muy satisfactorio entonces vamos a seguir metiéndoles vamos a seguir andando con toda por cierto las fotos más chimbas del Ironman las tiene Oscar Peñaranda que son esas que yo les estaba mostrando a través de cómo les narraba este vídeo y las siempre las pueden conseguir con él para los que están mirando esto del Ironman 5150 no siendo más muchachos gracias por ver nos veremos en futuros eventos y nos vemos por ahí muchas gracias recuerden dejar más sus preguntas si tienen por ahí en los comentarios el like y ya y ya y ya